Para que me compren, salgo todos los domingos los seres de purga de purga menores Tengo la sesión de hidra donde el canario de la que nos sale Buscan los clasificados de los transsexuales Me siento el trabajo dorado porque me da gusto que no son normales Me usa pa' que me roguen, pa' que me foguen, pa' limpiar cristales Hasta aquí siempre de mierda cuando voy al monte, no hay papeles pa'l bater Pa' volverme a usar si esta vez te la aguantate Y es que no aguanto más, me tienen desplazado Un euro nada más, y soy pluriempregado Y es que soy más de un simple papel El que te informa donde quiera que estés Pero si te censura, aquí hay libertad Mami, toque nadie, me venga a callar Publicaré toda la verdad De tu compromiso con esta sociedad Y serviré Y me usarás Para lo que yo he nacido He nacido Un periódico soy Y así quiero seguir Porque soy la voz del pueblo Y así me quiero morir La sección de cultura nos ha informado Si hay una purga que hay evolución